La gente me pregunta por qué lloro ¿Por qué me lo preguntas si lo sabes? Es parte de mi vida esta amargura Quisiera más no la puedo negar También tú me preguntas por qué lloro ¿Por qué me lo preguntas si lo sabes? Son esas dos palabras que enloquecen a mi alma ¿Por qué no me lo dices cuando todos ya lo saben? Que nos amamos, que nos amamos a morir Nosotros, qué amor no hemos tenido en este mundo Nosotros, unidos más y más por este amor profundo Debemos resignarnos a no encontrarnos más Ahora te pregunto por qué lloras Te ruego abra al fin tu corazón ¡Gracias! 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 por mí